¿Qué es la Comisión de Medio Ambiente? para hablarles de una investigación que él ha realizado que él mismo le va a explicar. No estaba en el programa, pero nosotros le damos una tremenda bienvenida porque él ha estado al lado de las comunidades en temas como contaminación por el agua, por arsénico, por traicidas, el vínter, en fin. Él tiene un historial de investigador de ciencia al servicio de la gente y eso es lo que nosotros valoramos y por eso les pido que lo recibamos con un gran aplauso. Gracias. Muy buenos días. Bueno, yo tengo dos actividades en mi vida. Una es el Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico por donde presionamos a las autoridades para que cambien las leyes y tomen en consideración lo que nosotros hacemos en mi otro aspecto de la vida es la investigación científica sobre los efectos benéficos o dañinos de distintos agentes. Bueno, les voy a decir una frase que traten de averiguar y leer dónde está. En las plantas que encontraréis todos los remedios para las enfermedades de la gente que daría de dónde es la cesárea, pero yo le agregaría por abajo no sólo para las enfermedades de la gente, sino que también para las de meninas. Y eso se refiere justamente a la administración saludable. Ahora, la idea es por qué y cómo las plantas se las ingerieron para retirar las sustancias químicas que a nosotros nos curan de distintas enfermedades, que nos protege, que nos dan distintos beneficios. Y eso es por selección natural. Y os quiero mostrar dos ejemplos. Por ejemplo, la zanahoria, la ocus de ahorro, tiene trillo de granina, que es una de las hormonas de la tiroides, en la parte verde arriba de la raíz donde sale la zona. Un poquito más en la raíz, a ver, hormona tiroides, trillo de granina. A lo mejor mil o diez mil años atrás no existía. Pero como existen las mutaciones, tanto las personas, por ejemplo, nace un albino en las plantas también, y la mayoría de las mutaciones son inconvenientes. Si la mutación significa la formación de una sustancia química inconveniente para la planta, entonces, en su reproducción, va a ser seleccionada negativamente y va a desaparecer. Pero donde sean mutaciones inconvenientes, aparece una conveniente. Y esa mutación fue una enzima que introducía yodo a un aminoácido, a la tiroides. Dice, hormona de la tiroides. Esa hormona a la planta no le sirve, no es una hormona de plantas. Y además puede ser inconveniente, porque se fabrica en una molécula nueva, que a lo mejor si no le sirve, pero con un esfuerzo adicional podría quedar en defecto. Pero resulta que la planta que tenía, hormona tiroides, la raíz comenzó a ser consumida por unas larvas, de alguna mariposa, entonces, en una capa solar, y la teriyogotetonina es la hormona de la metamorfosis de los insectos. Por lo tanto, la larva, en vez de estar seis meses alimentando esa raíz, en pocas semanas ya se transformó el limaco en la mariposa que se hizo. Y la raíz se salvó, o sea, la planta se salvó. Y por lo tanto, con el paso de los hijos, ha sido seleccionada porque todas las demás han sido reemplazadas por aquellas que le tienen esa progresión. Y como las hormonas y las otras sustancias químicas que interactúan con los seres vivos son comunes, la hormonina existe hasta en las amebas, en los insectos, en algunos protocelulares y en las personas. Quiere decir que esa sustancia química podía interactuar con otras moléculas, receptores de hormonas. En el ser humano se podría ser buenos o malos para el ser humano. Pero de la manera cualquiera, las plantas tienen realmente todas las moléculas que pueden interactuar con cualquiera de los receptores que nosotros tenemos. De ahí hay que buscarla. Muchas veces dicen, ah, esto es una maleza, hay que deshacerse de ella. Quien es un agricultor y quien dice, esta es una ortiga, incluso le pinché con ella, hay que deshacerse la ortiga. Sin embargo, en Asia, en Siberia por cierto, hacen sopa de ortiga y es riquísima. Y no se han estudiado cuáles son las propiedades medicinales de ella. Sin embargo, ya se sabe que hay algunas. Por lo tanto, cuando ven alguna maleza muy mala, a lo mejor no es maleza, es algo muy conveniente. Y en general no hay que estudiar nada y hay que proteger la biodiversidad. Porque si ustedes estudian especies que en este momento les parecen inconvenientes, van desapareciendo posibilidades o incluso genes inactivos, pero entre algunos precursores activos, servían para alguna enfermedad que hoy día se curaba. Y yo voy a dar otro ejemplo. Muchas plantas tienen estrógenos. Los estrógenos también son compuestos bioactivos. Para los humanos son las hormonas femeninas. Y por lo tanto, si una mujer que, con un joven, que está en etapa reproductiva, consume pílulas, que tenga el estrógeno, actúan como contraceptivo. Pero si tiene una enfermedad que produce aborto involuntario, y quiere tener familia y vierte en la pérdida, es tratamiento, es darle esto, para conservar y poder llegar al paciente. Por lo tanto, tenemos esto. Pero muchos estrógenos, los que se fabrican y se venden como medicamentos, son peligrosos, producen enfermedades. Y por lo tanto, ¿por qué no buscar el estrógeno en la pérdida? Y se descubrió que los pastizales que hay, gramíneas o superáceas en California, que tienen muchos estrógenos. Tienen estrógenos, pequeñas cantidades. Cuando hay sequía, aumenta en concentración. Y esas nefetales, esas plantas, pastizales, son consumidas por su predador, que la colomita es California. Y cuando aumenta la sequía, o sea, las plantas crecen muy lento, en el tiempo que las potencias se las coman todas y desaparezca la especie. Entonces, estas plantas empiezan a producir grandes cantidades, grandes concentraciones de estrógeno, que actúan como contraceptivo para la Rottnisch, que deja poner morritos y bajan la población. Termina la sequía, aumenta la fitoestrógeno, o sea, diminuye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la planta necesita que se la coma, pero moderadamente. ¿Por qué? Porque con eso disemina las semillas. Porque si no hubiera diseminación de semillas, hubo incendios y desaparecen las peces. También siempre van a ser las semillas plantadas por la deposición de las aves en otro lugar y no desaparecen. Y así hay un equilibrio que hay que aprovechar, y nosotros también estamos en equilibrio. Por ese mecanismo, muchas veces las plantas que crecen más silvestres, menos cultivadas, han sido seleccionadas en base a algunas propiedades que nosotros nos sirven. Ahora, cuando el agricultor, o más aún, el agricultor industrial la selecciona, la selecciona para tener un tamaño mayor, pero no le interesan sus propiedades. Por lo tanto, una selección que no es natural, claro, vende más, produce más alimentos, pero es menos nutritivo en muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, eso es el porqué. Pero nosotros en el laboratorio queríamos tener un estrógeno que pudiera ser bueno para los tratamientos. Porque el único estrógeno bueno que podría ser puro es el estrógeno 17-beta, que es la hormona de la mujer. Que es necesaria en algunos lugares para al gritarse. Pero si uno se lo traga como pastillas, llega al hígado y desaparece. Se la juega en otra cosa y por lo tanto no llega a la mente circular. O sea, no existe. Hay que inyectar la sangre. Y es muy molesto a una señora que tiene parte de habitual durante todo su embarazo, que es el que está haciendo hacer inyecciones en ciertas partes dolorosas de estrógeno durante todo el embarazo, porque están en aceite. Y entonces, cuando empezaron a crear estrógeno artificiales, aparecieron algunas enfermedades. Entonces, se creía que actuaban los estrógenos a través de un solo mecanismo. O sea, cualquier molécula nueva de estrógeno que no sea destruida en el hígado, debería producir todas las respuestas buenas y malas. Y nosotros descubrimos un segundo receptor. Por lo tanto, y ahora hay más. Por lo tanto, algunas moléculas de estrógeno pueden unirse a uno de los receptores y producir una respuesta y otras cortas. Por lo tanto, todavía hay que buscar las moléculas que producieran solamente los efectos que nosotros deseamos y no, por ejemplo, proliferación celular, que facilita el cáncer. Y no es bueno para una mujer de cierta edad darle algo que contribuya a un cáncer. Y nosotros comenzamos a buscar este plan. Primero comenzamos la soya. Sabiendo que los japoneses y los siberianos no tienen casi nada, ni cáncer de mama, ni de frota, ni de útula. Pero resulta que las japonesas que se fueron a Estados Unidos tienen la misma alta mortalidad por cáncer de mama y otros cánceres que no existen en Japón ni en Chile. Porque la soya quedó la soya, la soya energética y algo perdió. Y nosotros comenzamos a buscar en plantas chilenas. Y tenemos tres plantas que nosotros encontramos esas propiedades que también pensamos que pueden servir para el tratamiento de casa. Por lo tanto, tres plantas desconocidas, o sea, poco conocidas, malezas según algunos. Nosotros escuchamos un medicamento que en el futuro podría ser utilizado para estos tratamientos. Y nosotros conversamos, yo sé que a ustedes no les gustan las patentes, pero realmente hay que protegerlas que no llegue alguien de Japón o de Estados Unidos a patentarlas. Por lo tanto, hicimos un convenio con la Universidad de Chile de patentar como tres plantas, tres plantas patentados en Estados Unidos, de tal manera que la idea es nuestra. Aquí se usaría libre, o sea, en forma gratuita o que paguen cuando se haga el medicamento lo que cuesta, nada más. Pero si en algún país que lucre por las patentes, nosotros deberíamos comprar. Pero esos recursos, por compromiso nuestro, serían destinados a los científicos que crearon el primer conocimiento de las propiedades etrogénicas de esas plantas que son los pueblos originarios. Y por lo tanto, que como los pueblos originarios viven en la pobreza, se les sacan sus recursos, los patentes de escuela y no tienen ningún beneficio. La idea muestra que si llegaran a ver beneficios, sería por ejemplo para crearles escuelas, universidades, profesores bilingües, u otras acciones que pueden contribuir a su desarrollo y que se les pueda dar respuesta a lo que por muchas generaciones ellos creen que hicieron, o sea, el conocimiento original, que nosotros solamente aprovechamos estudiando científicamente, sabiendo de los otros sectores, para con ese pequeño más que se le agregue a lo que ellos hicieron, que será algo que sirva a nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Y también va a hacer el video. Esta actividad está organizada por el proyecto Biodiversidad del Mare de Guasmo, la Cooperativa Verde y RAPAL, que es nuestra coordinadora nacional que dio las palabras a nuestros doctores. Gracias. 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 Gracias.